En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Cristian Dorado, él es un artista colombiano que, por coincidencia o porque le he dado muchas vueltas, se encuentra allá en mi país natal, en República Dominicana, y nos conocimos estando yo allá en la isla, y además les cuento a todos los colombianos que es muy querido por allá, que la prensa lo quiere, hace muchas fiestas, hace muchos eventos, y qué bueno, me siento muy honrada y orgullosa de él, que ya tenga los amores de los dos países que están en mi corazón, República Dominicana y Colombia. Cristian, te doy la bienvenida en Tacones, un abrazo para ti. Gracias, Cristian, encantadísimo estar contigo hoy, y bueno, hoy desde tu tierra y vos de mi tierra, entonces, y mírate a ser muy bien y tan bonita. Cristian, entonces, en estos tres años y medio que tienes allá en República Dominicana, te han abierto las puertas, es decir, haces muchos eventos, participas en muchas cosas, ¿cómo fue ese inicio y qué fue lo que te llevó realmente a República Dominicana? Desde Manizales, tú eres de Manizales, ¿verdad? Acá en Colombia. Bueno, yo realmente soy de un pueblito que se llama Pensilvania, es en el departamento de Caldas. Claro. Pero, pues, hay veces, digo, de Manizales, porque como que reconoce más, aunque siempre mi pueblo va por delante de todo. Soy muy orgulloso. Pero, además, Pensilvania es un pueblito de mucho talento y de muchos narradores de fútbol y eso, es decir, ahí hay su melado en ese pueblito, en Pensilvania Caldas, ¿oíste? Hay algunos personajes por ahí haciendo quedarlos bien, creo que no pasa desapercibido. Así es. Pero bueno, retomando tu pregunta, sí, estoy muy contento, vine aquí inicialmente por un tema familiar y me gustó, me quedé y como te decía cuando conversamos antes, es un país bellísimo, gente que es muy querida, que me han acogido como un dominicano más, tanto así que yo me siento ya como colombo o dominicano, tengo esa dualidad en mi corazón y, pues, llevo a ambos países, pues, tengo un aprecio y un cariño muy grande por ambos países, lógicamente mi país Colombia, donde adquiero todas mis raíces, ¿cierto? Y aquí en Dominicana, un país hermoso, de gente muy bella y también culturalmente de una riqueza inmensa. Sí, así es. Pero tienes tu familia allá, digamos que eso fue, igual que a mí, lo que ya me decidió regresarme para Colombia. Mi hijo y mi esposo, que son colombianos, pues, no había más nada que hacer que regresar y hacer nuestro nicho acá. Más o menos a ti te pasó lo mismo allá en Dominicana. Tienes una familia que es la principal razón, independiente de la música, ¿no, Cristian? Sí, sí, pues, yo vine inicialmente con un tema familiar, familiar, se devolvió, bueno, el caso fue que yo me quedé acá. Y aquí estoy muy contento, muy feliz y tengo muchísimos amigos, paisanos, bueno, en fin, compatriotas, digo. Sí, la comunidad colombiana es muy grande en Dominicana. Siempre se lo digo a los colegas colombianos con los que trabajo acá, que la comunidad colombiana es muy grande, muy pujante, hay gente muy trabajadora, muy buena, que hace muchas cosas, muchos empresarios también que han ido como inversión. Entonces, por eso es que digo siempre que esa unión dominico-colombiana es muy poderosa. Pero, Cristian, cuéntanos un poco de tu música, andas grabando, porque de evento yo sí sé que te va muy bien, te contratan en todas partes, pero de música, ¿cómo andas? Y además tú haces tanta música tan bonita que nos gusta mucho por allá, que por eso es que te queremos mucho. Bueno, de mi música, pues este año ha sido, digo yo, el año que va pasando, ha sido un poco difícil para nosotros los artistas por el tema de la pandemia y que evidentemente no se puede aglomerar la gente y eso no es un secreto para nadie que el gremio del entretenimiento ha sido el más afectado, ¿cierto? Sí. Sin embargo, gracias a Dios, yo soy una persona muy creyente y pues como que Dios nos lo desampara a uno, siempre hay algo, y este año pues se me dio la oportunidad precisamente para hacer música, para hacer mucho más música, y este año, digo yo, el año que pasó, yo sigo como en el 2020, no sé, en el 2020. No me tiene 19, no te preocupes. Pero bueno, el caso es que me dediqué mucho a la composición, yo soy compositor, y escribí varias canciones, de hecho hay una de ellas que está siendo muy exitosa en Miami, de un artista que se llama Maite Rivero, en colaboración con el Tiger, que es un artista urbano muy importante cubano en la comunidad de Miami. Entonces pues la canción nos ha dado muchas sorpresas. Y por ahí hay otras canciones que también están por salir, en fin, esa fue una parte muy bella también, y me dediqué también a la música, hice muchas colaboraciones que espero que salgan este año, ya salió una con Guillermo Soria, una artista colombiana. Y ahorita pues lo que nos convoca es que estoy presentando una nueva canción, un nuevo video precisamente, digamos que es fruto de todo este tiempo de creación. Claro, ¿y cómo se llama esa nueva canción? ¿Cuál es el título? La nueva canción se llama Se Terminó, así se llama la canción. Se Terminó. Se Terminó, como se dice en inglés, it's over. Y a ver, ¿cómo fue eso? Si la escribiste tú, ¿qué pasó en ese corazoncito que salió ese se terminó? ¿Cómo fue? ¿O qué pasó? Bueno, realmente la canción yo la había escrito hace tiempos, hace tiempos, y habla, es una canción bien interesante, porque la gente pronto, digamos, se traumatiza un poco por el título y por cómo empieza la canción, pero la canción es una reflexión positiva de la separación, de una separación de la pareja, una reflexión positiva y que finalmente queda en un agradecimiento y en un cierre de ciclo. Y yo creo que uno siempre tiene que cerrar los ciclos agradeciendo, entonces la canción habla de eso. La gente la ha recibido muy bien, ya ha tenido muchos testimonios de gente que está pasando por esa situación o que ha pasado por esa situación. Yo creo que la música es para eso, ¿no? Para que la gente se identifique y, digamos, pueda tomar algo de ahí como para poder salir adelante, porque yo te digo y vuelvo y reitero, la canción es una reflexión positiva. Tú y yo, ya no serémosa, ya no serémosa, ya acabó lo que había entre los dos, tú y yo. Pero yo me imagino, Cristian, cuando un compositor se va de su tierra a otro país, surge una sensibilidad bastante grande, ¿no? La añoranza de la tierrita, un poco de la nostalgia y empiezan a escribir y a componer cosas. ¿Te pasó eso en esta trayectoria de irte de tu Colombia querida a República Dominicana? ¿Se despertó esa sensibilidad? Claro, y sensibilidad de ambos lados, Carlos. El tema que vos estás tocando ahí de la añoranza, de extrañar la tierra, de las costumbres. Sí. Y también el tema de llegar a una nueva cultura, de ver todas las cosas bellas que hay acá. Y te tengo una noticia mejor, que hay parte y parte ahí. Tengo una canción supremamente autóctona que estoy haciendo, que ya, de hecho, ya está hecha, ya estamos simplemente grabando en colaboración con algunas artistas de mi tierra, de mi pueblo querido. En Silvania es una canción muy característica, está pegada mucho a la cultura de nosotros, que son los bambucos, los pasillos, los vals. Amos los pasillos. Es una música de cuerda, bellísima. La canción, si Dios lo permite, saldrá en septiembre, agosto, bueno, por ahí. Y la próxima canción, que vengo ya, pues, como bajo el sello de Cristian Dorado, será una bachata. Ya tú sabes. Menos, por supuesto, un aporte tuyo ahí a la cultura dominicana. A mí me encanta cuando los colombianos tocan bachata, ¿sabes? Aquí hay varios en Colombia y me parece que le ponen un swing muy especial y no espero menos de ti, porque conozco tu música, tu sensibilidad, tu entrega en la música y el escenario. Yo me acuerdo que esa bachata va a quedar sabrosísima. Pues, realmente yo la había grabado ya y el productor o la persona que me ayuda siempre a editar y a esto me dijo, no, esa bachata está chévere, hagámosle un poco más para que quede mejor. Entonces, decidí como parar ese proceso y vamos, porque es que aquí estamos, como decimos en Colombia, estamos en la Meca, en la bachata, entonces aquí hay que utilizar todas esas herramientas y todos esos talentos que hay aquí innatos para interpretar este género. Entonces, en esas estamos, esperamos grabarla muy pronto y presentarla también. Cristian, ¿qué viene para ti, digamos, en esta mitad del año que queda todavía del 2021? ¿Qué quieres contarle a nuestro público de lo que viene para Cristian Dorado? Bueno, Carlos, pues, como te digo, te hablé de varias colaboraciones, tengo mucha ilusión este año o desde que, desde hace un par de años, tengo mucha ilusión en dar más música, ya no presentar dos o tres canciones al año, sino muchas más, porque son muchas las canciones que están ahí como engavetadas y quiero es como presentarlas. Entonces, tengo dos proyectos importantes que voy, te digo, es una bachata cantada por un colombiano, va a ser interesante. Y tengo una ilusión muy grande de hacer un video que represente lo que realmente es República Dominicana. Digo yo, no es que no lo haya, pero pues al menos quiero yo hacer mi aporte para que la gente que de pronto no conoce esta parte de Dominicana sepa lo que es un colmado, lo que, la expresión de la calle de verdad, ¿me entiendes? Entonces, quiero dejar retratado en el video, en el video de esta bachata eso y resaltar la sensualidad, la estética de lo que es bailar de verdad bachata. Sí. Porque yo, uno de los que disfruto, me puedo quedar horas viendo bailar a dos personas bachata. Me parece un baile bellísimo, sensual. Entonces, quiero en este proyecto resaltar esas dos cosas, la cultura y el baile de la bachata. Y, como te digo, tengo un proyecto bien bonito también, ya me vas arraigado más viendo a la raíz de lo que es mi pueblo, Pensilvania. Y también quiero pues retratar un video. Y, bueno, vienen, hay dos colaboraciones pendientes, una que ya se grabaron, ya están listos los videos, una con un artista que se llama Santi Club, que es de Eje Cafetero, allá en Colombia, y otro con Charly González de México, de Monterrey, también muy chévere. Entonces, viene mucha música. Es conciertos, esperamos que sean muchos, pero pues estamos en esa discreción de Dios, de que nos podamos nuevamente salir, que la normalidad pueda volver, o al menos que la gente pueda otra vez salir. Estamos a la expectativa de que las vacunas realmente puedan ayudar a que eso sea una realidad. Así es. Pues, Cristian, yo agradezco mucho nuestro encuentro. ¿Dónde la gente te sigue en las redes para que ahí mi comunidad empiece de una vez a seguirte? ¿Cómo te siguen? Claro que sí, claro. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, la página es Cristian Dorado Music. Igual en Instagram, Cristian Dorado Music, TikTok, Cristian Dorado Music, y en YouTube. Pueden ver todos los videos que les recomiendo, y vuelvo a hacer reiterativo la nueva canción. El video está bellísimo, es un video muy honesto, y la canción seguro les va a gustar. Podría mucha gente identificarse con esta canción. Así que vayan, escúchenla, y si me quieren dejar un comentario por ahí, yo siempre estoy ahí muy atento. Gracias, Cristian. Un abrazo para ti, Cristian Dorado, hoy en Tacones. Te mando un fuerte abrazo desde tu terruño, aunque estoy en Bogotá, pero sabes que todo Colombia también te quiere, y tú hiciste aquí también parte de tu carrera. Muchos éxitos por allá, por mi querida Dominicana, y a todas mis colegas, que yo sé que tú siempre estás en contacto con ellas. Gracias, dale besos de mi parte. Yo estoy guardia, Cristian, ¿eh? Claro que sí. Por aquí te esperamos pronto, ¿no? Sí, Dios me diga que te voy pronto, así que nos vemos por allá. Cristian Dorado, en Tacones. Un abrazo. Gracias, Karen. El tiempo en tus brazos se me hacía eterno, se fue derrumbando toda la pasión, la llama que ardía se nos apagó. Yo te pido perdón por haber despedido.